Esta no es la historia de un rapero rico, tampoco de un chonky que vende perico Le dio dos caladas una vez a un porrito y hay por mi madre su hermoso malito Esta es la historia de un hombre muy bueno que cubre en el campo y a veces doble Tiene una casita en la plaza del pueblo que antes de ser suya ya fue de su abuelo Cambian los tiempos, otras costumbres, llega el invierno, enciende la lumbre Al sur de Granada, a los pies de la cumbre, blanca la casa y libres los hombres Esfuerzo, va a llevar a casa el dinero, vende el kilo a dos céntimos Y en la tienda controlando tres euros, no hay derecho No te falta calle, te falta campo, te falta madrugones cayó en las manos No te falta calle, te falta campo, te falta sentarte con un viejo en un banco No te falta calle, te falta campo, te falta madrugones cayó en las manos No te falta calle, te falta campo, te falta sentarte con un viejo en un banco No te falta un barco, te falta un palo, aquí es una canción ni siquiera es verano Recuerdo a mi padre despellejado Echando plástico a 50 grados Pa' una lenteja ficha pa' la premia Y la bicicleta que el niño quisiera Además de cariño que no hay en la tierra Pa' pagaros todo eso, ninguna moneda Jolé, el hombre va con dos cojones No se pierda que está en las dos calones No me representa la pija Subiéndola al baicín en tacones No te falta calle, te falta campo Te falta madrugón y cayó en las manos No te falta calle, te falta campo Te falta sentarte con un viejo en un banco No te falta calle, te falta campo Te falta madrugón y cayó en las manos No te falta calle, te falta campo No te falta sentarte con un viejo en un banco Pa' aquí la disco, pa' mí el paisaje Pa' ti la coca, pa' mí el potaje Brindiendo por los pueblos que no conocen aire Por las historias que me contó mi padre Jugando en la calle y no en la tablet Pocos dineros, muchos modales Sudó en el campo y vino en los bares Pa' por mi abuelo, compadre cáncer Dedicado a la gente de la Alpujarra Y de toda la zona de la clota Los que terminan su granada Debo darles a la cinta de la muñeca A los que a la once ya están hartos de trabajar Con el saspegándole en el cobote A los hombres del campo A las mujeres del campo A las mujeres del campo y vino en el campo A las mujeres del campo y vino en el campo